Muchas gracias, señor diputado. Ofrezco a continuación la palabra al diputado Don Tomás Hiritsch. Gracias, presidente. Esta Cámara lleva más de 10 años discutiendo la idea de legislar el pago oportuno para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y es bastante insólito porque todo dueño o dueña de casa, todo chileno y chilena sabe muy bien que si se atrasan en el pago, en cualquier pago, en el pago del dividendo, arriesgan que el banco le pueda rematar la casa. Todo trabajador sabe perfectamente que si se atrasan el pago de una tarjeta en cualquier retail, le van a cobrar enormes multas, intereses, gastos de cobranza. Y todos los chilenos saben que cuando se atrasan en el pago de la luz, del agua, de internet, rápidamente les cortan el servicio y luego además les cobran un cargo adicional por la reposición, un cargo que es un verdadero robo. Entonces, la verdad es que demorarse 10 años por una ley que obliga a las grandes empresas a pagar oportunamente, parece la verdad demasiado tiempo cuando a los ciudadanos comunes y corrientes les caen las penas del infierno cada vez que se atrasan en su pago. Esto, ¿cómo se explica? Esto se explica solo porque estamos en presencia, como decimos los humanistas, de la tiranía del dinero. El dinero hoy día es gobierno, el dinero es ley, el dinero es poder. El capital especulador que se va concentrando mundialmente y va abusando de los trabajadores, endeudando a las familias y también, por supuesto, a los países. Mientras crece ese poder del capital financiero internacional, los sistemas políticos pierden total autonomía y la legislación se adecua a los dictámenes del gran capital. El gran capital domina no solo la objetividad, no solo la objetividad gracias al control de los medios de producción, sino que la subjetividad gracias al control de los medios de comunicación. No he aventurado decir que el mundo está en condiciones tecnológicas más que suficientes para solucionar en corto plazo los problemas de pleno empleo, de alimentación, salud, vivienda, educación, y si no se hace es sencillamente porque la especulación monstruosa del gran capital lo está impidiendo. El gran capital comienza a disciplinar a la sociedad para afrontar el caos que él mismo ha producido. Lamentablemente, frente a esta irracionalidad, no se levantan dialécticamente las voces de la razón, sino que los más oscuros, racismo, fundamentalismo, fanatismo. Se hace necesario entonces discutir los temas fundamentales de los factores de la producción, es decir, la relación entre el capital y el trabajo, dejando afuera la especulación y la usura. Y eso está detrás de este tema, ese es el fondo de esta cuestión, qué pasa con el capital productivo y el trabajo y qué pasa con la especulación y la usura. El actual proceso de transferencia de capital hacia la banca ha generado como resultado que el propio empresario se va convirtiendo también en un empleado sin decisión dentro de una cadena en la que aparenta autonomía, pero no la tiene. Entonces, sin lugar a dudas, es el poderoso señor dinero quien ha evitado que se elegirle sobre este tema y resulta que en estos 10 años las pequeñas empresas se han ido deteriorando cada vez más. Si en el año 89 las pequeñas empresas facturaban el 30% del total de las ventas del país, el año pasado, siendo estas pequeñas empresas alrededor del 98% del total de la empresa, solo facturaron el 14% de las ventas. Producto de esto es que tenemos a nuestros pequeños y medianos empresarios mendigando a las grandes empresas para que les paguen lo que les corresponde. Llegando a fin de mes angustiado por tener los recursos para pagar sueldo, todos los días 10 buscando los recursos para pagar las imposiciones, los días 20 buscando los recursos para pagar el IVA, para llegar nuevamente a fin de mes y vuelta a comenzar a buscar las lucas para pagar los sueldos en un proceso que no tiene fin. Entonces nos parece un tremendo abuso que las grandes empresas sigan pagando a 90 días, incluso hasta 180 días y más, apropiándose indebidamente de los recursos de nuestros pequeños y medianos empresarios. Por todo lo anterior, es que yo votaré en general favorablemente a este proyecto y nos preocuparemos de que las indicaciones que impidan cualquier letra chica que alargue innecesariamente el pago a más de 30 días. No es posible que haya subterfugio o mecanismos que les permitan tener plazos mayores. Hay que obligar de este modo a que las grandes empresas hagan exactamente lo mismo que todos los fines de mes hace cualquier chileno y chilena honrado y responsable. Es decir, pagar lo que se debe. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Ofrezco la palabra de inmediato al diputado don Gustavo Sangüesa. Ofrezco la palabra al diputado don Luis Rocaful. Ofrezco la palabra al diputado don Rodrigo González. Ofrezco la palabra al diputado don Matías.